Un segundo George Incapi a 4 abrangolano, Serguei Ivanofa a 11, Álvaro González de Galdeano a 16 segundos de líder de la clasificación general que como digo sigue siendo Ángel Casero desde el primer día y a 53 segundos en esa clasificación general de este hombre que como digo esta mañana ha recibido la visita de su santa esposa, de Ana y de su niño que todavía no ha cumplido un año algo que le habrán dado, Álvaro se llama el niño, sí, que le habrán dado fuerzas para seguir adelante a 53 segundos decía está Fernando Escartín en la clasificación general, Fernando muy buenas tardes Hola buenas tardes ¿Son muchos o no son demasiados? Hombre en principio son muchos ¿no? de cara a la general son muchos lo que pasa es que queda montaña todavía ¿no? mañana es una tapadura que se puede recortar y después la contraló yo creo que va a haber grandes diferencias lo que pasa es que bueno, yo estoy bien, lo que pasa es que se nota sobre todo los del giro que van un punto por encima de los demás Bueno, tú hasta ahora en el mes de mayo cuatro finales en alto, dos en Asturias, en el Naranco y en el Acebo dos en Bicicleta Vasca, Santuario del Oro y Arrate y ahí ganaste las cuatro veces Siguiente final en alto que llega en territorio español ¿no? Sí, ahí sí de momento, la racha es un 100% ¿no? mañana probaremos a ver, yo creo que estoy bien y bueno, intentaremos otra vez si no es poner líder con Roberto o yo, intentaremos ganar la etapa por lo menos Roberto Corina del Giro es de los que todavía mantiene ese puntito de forma que decías ¿no? Sí Está mejor que los que estáis preparando el club ¿no? Sí, yo creo que eran un poquito más sueltos ¿no? A nosotros nos hemos tratado ahí un poquito más y quieras que no, pues bueno, en la última semana los que han acabado bien estrellidos, se han notado un punto sobre encima de los demás Pero los demás hay así grandísimos enemigos para mañana, así mucho ¿no? Los de Uscaltel por ejemplo que están este año fenomenal luchando en todos los frentes eran un equipo de cuidado también ¿no? Sí, están bien ¿no? Pero bueno, para mí favoritos, bueno, pues Roberto y Hernán quizás sean los que mejor se les vea Hernán el año pasado por lo menos te pegó un repasito ¿eh? Sí, el año pasado, la verdad es que sí Hace dos años ganaste, el año pasado fuiste tercero, la Vuelta a Cataluña es la última ahora con el cambio de calendario de hace cuatro años en España antes del Tour y naturalmente que aquí se notan muchas cosas de cara al Tour ¿no? ¿Tus sensaciones son buenas para el Tour? Sí, más o menos, como todos los años ¿no? Nos falta todavía un poquito, pero es normal ¿no? Para llegar sobre todo a la última semana del Tour con fuerzas Bueno, apostar por el Fernando Escartel en este año en el Tour debe ser fácil ¿no? Porque se han ido tantísimos que yo creo que este año, bueno, cuando uno se va cuando uno no llega por el motivo que sea el Tour de Francia, pues es que no ha podido llegar y los que están, están para ganarlo, o sea que no es de mérito en absoluto de los que luego lo vayan a correr pero que se presenta un Tour, quiero decir, quizá con más pretensiones para ti que ya estás totalmente concentrado y concienciado de que el Tour es una carrera en la que quieres hacer algo ¿no? Sí, por supuesto que sí, hay, bueno, pues más opciones, lo que pasa que ahora no está el Pantana ni está el Ulrich bueno, el Mercatón y Telecom son equipos muy potentes que pueden controlar el Tour y ahora deja las puertas un poquito más abiertas ¿no? Quizás pase alguna escapada como el año de Itapuchi que cojan mucho tiempo y luego sea difícil poder recuperar ese tiempo No es malo tampoco para ti y para los que, como tú, vais bien en la montaña del Campeonato de España el día 27 ¿no? porque te acordé que es parecido al de la vuelta del año pasado Sí, parecido ¿no? parecido lo que pasa que bueno quizás las cargas de un día, corredores y deportes se defienden mejor quizás que los colabores Bueno, como hacía tiempo que no te veía, hoy se casa Guti, el día 1 se casa Raúl y no sé qué día de cuándo se casa Fernando Escartín El 29 de octubre Pues ya tiene fecha también por la vuelta, gracias Fernando a ver si hablamos mañana pasado que será buena señal de lo que has hecho Vale, gracias a vosotros Gracias Fernando Escartín Que es uno de los grandes favoritos para mañana y para pasado No va a ser el hombre que tiene en sus pantallas el único que tiene ya fecha de boda porque también es José Ramón Uriarte Ramón González Arrieta, Prudencio, Álvaro González de Galdeano Bueno, va a haber muchas bodas luego en el invierno El año de las bodas, no hay algunas en verano como las de los futbolistas por ejemplo Ah, el nido del ciclismo Sí, el ciclismo de invierno Mariano Picol Decíamos anteriormente, pues va a llegar la hora de la verdad para Ángel Casero, va a ser un difícil compromiso para el corredor valenciano que dirige Javier Minguez Aunque, me decía esta mañana que de momento él es el que va primero y es que ahí va a intentar aguantar todo lo que pueda en esa primera posición Un Fernando Escartín que veíamos anteriormente y que es un hombre al que se le da bien esta vuelta ya ganador, como tú decías Pedro Tercero en el año 97 Tercero en el año 98 Segundo ya fue también en el 94 Ha vencido en dos etapas a lo largo de sus diversas participaciones en la Volta a Cataluña Una de ellas en Andorra el año pasado pero cuando se llegaba abajo a Andorra la Bella Ya veían ahí, ya que Durán como líder de la clasificación de esas metas volantes Les recuerdo que Alex Zule abandonado en el transcurso de la etapa de hoy que según mis noticias se dirige a Pamplona para someterse a un reconocimiento médico Este es el perfil de la etapa de mañana Bañoles-Els-Portals-Dencamp Una jornada larga de 197 kilómetros con los saltos de Cubet la crehueta y la extensión final Esa es la carretera que lleva Francia donde estará situada mañana en línea de meta camino de paz de la casa Es la más larga de la Volta No es un final muy habitual No se ha visto muchas veces en estos últimos años en las diferentes carreras y también, además de la noticia del abandono de Zule y de, bueno, esa duda que a todos nos entra de si estará o no estará en el Tour de Francia les recomiendo que presten atención a los servicios informativos de esta casa porque se está celebrando esa reunión en Ginebra presidida por Verbruggen con Leblanc, Castelano, con Enrique Franco con los grupos deportivos el Manolo Sainz, José Miguel Echavarri, etc. y con los ciclistas, Francesco conocer como representantes de los mismos por lo tanto puede haber noticias importantes y si son importantes que sean favorables en esta reunión del día de hoy ¿Dónde está cayendo un auténtico diluvio? Estas imágenes están grabadas pues hasta apenas media hora es decir, que el tiempo ha cambiado de forma radical en estos últimos minutos y ahora está cayendo una auténtica tormenta con aparato eléctrico, rayos, ruenos y va a decir hoy haches estudiantes que diría Miguel Hernández pero no, los haches no están presentes y sí que hay pues una auténtica granizada aquí Ramón está viendo las piedritas de granizo en la mano y la verdad es que son auténticas piedras supongo que vamos a poder ver algún plano de esa tormenta que está cayendo aquí enseguida lo vamos a ver mientras tanto, pues cordiales saludos estamos en la etapa reina de esta Volta Ciclista Cataluña aquí con final en Encamp a 2.000 metros de altitud y con 196 kilómetros de recorrido se han producido muchísimos abandonos 6 o 7 corredores no tomaron la salida y hasta ahora han abandonado 21 en el transcurso de la etapa que seguro, seguro van a ser más dentro de unos instantes esto es en directo lo que está cayendo en estos momentos de la mano de la mano de la mano que está cayendo solo aquí no está cayendo todavía por el lugar donde se encuentran los corredores aproximadamente a unos 9 kilómetros del final de la etapa es un puerto durísimo una extensión inédita en el ciclismo pero que es auténticamente dura bueno, vamos a ver como siempre lo que sucedía esta mañana cuando en el lugar donde comenzaba la etapa en Bañolas pues los corredores acudían a Pura este es el perfil de esa sexta etapa la más larga con casi 197 kilómetros el alto de Cubeto la crehueta y la subida aquí a los portados de Encamp empezaba esta... Roberto, en el Giro pues ya le apetece ganar todas las etapas reinas en cualquier caso lo que es seguro es que todavía guardas un poquito de forma y todos te nombran como favorito a la etapa de hoy bueno, también los que vinimos del Giro pues tenemos un punto más que los que no han estado allí pero bueno los que van al Tour también traen una buena forma y seguro que lo harán bien también muchos, ¿no? pero tú ganas tienes, ¿no? de ganar esta etapa sí, bueno de ganas tengo de correr todavía, ¿no? después del Giro y por supuesto la etapa de hoy yo creo que es clave para la Vuelta ¿qué sabes tú de esta llegada a Cortals de Encamp que es inédita en la Vuelta y en el ciclismo? no conozco nada de la llegada bueno, no la conoce prácticamente nadie pero bueno viendo el libro de ruta los porcentajes son bastante fuertes son bastante fuertes efectivamente como dice Roberto Heras casi no hay descanso en los últimos 7 kilómetros de ascensión bueno, en realidad en los 10 últimos porque cuando se va por la carretera que conduce hacia Francia ya en Encamp todo es puesto arriba pero cuando se gira a la derecha para tomar la ascensión final pues apenas en esos últimos 7 kilómetros y pico habrá 200 metros que son ligeramente cuesta abajo la parte final cuyos 500 metros los primeros 500 metros del último kilómetro tampoco tienen demasiada tendencia hacia arriba lo demás pues porcentajes del 14 del 12 del 10% que van a hacer muy bello este final de etapa al que después del principio este al que estamos acostumbrados enseguida vamos a ir Roberto Laiseca ha sido uno de los protagonistas breve protagonista ahí tomaban el sol al principio sí, sí hacía una temperatura excelente unas condiciones atmosféricas totalmente distintas a las que van a sufrir en los últimos kilómetros de subida aquí a los portados de Encamp y así gozaban los corredores ahí tenemos a Roberto Laiseca que protagonizó un breve intento de fuga pasó primero por la volante de Mieres Mieres de aquí de Catalina sí, sí con 40 segundos de ventaja y yo creo que lo hizo casi casi sin querer porque observen el ritmo que llevaba el corredor del Euskaltele Euskadi también un ritmo muy lento en el pelotón y fue a partir de Olot cuando empezó a organizarse ya una batalla pues bastante bastante apreciable ahí tenemos a Hernán Buenahora otro de los corredores que van a tener cosas que decir el ciclista de Vitalicio seguro se ha atendido por nuestro amigo Luis Luengo también ahí el chava ajustándose su receptor para el auricular y como digo fue a partir de Olot cuando empezó ya la batalla justo al inicio de empezar la subida al alto de la crehueta pues como nos comentaban muchísimos abandonos ahora ya nos va a ofrecer nuestro compañero Hermes Riberas cuando conectemos con él no sé si la lista entera de abandonos pero sí que nos va a ofrecer un poco más de detalle con más detalle lo que ha sucedido desde Olot hasta aquí hasta Andorra hasta Andorra donde vuelve a llegar una etapa de una vuelta ciclista este año en dos ocasiones para poner el punto final a la vuelta ciclista de Cataluña hoy y mañana y luego también en la vuelta a España tendremos final aquí miren cómo están las cosas cómo se está en estos momentos pues echando encima estas fatales condiciones meteorológicas a mí me da mucho susto porque con todos los que han abandonado ya cuando las cosas iban bien fíjense lo que puede pasar en esta parte final de la etapa quedan 68 que sepamos que todavía puede haber algo más aquí afortunadamente sí vamos a poder ver la carrera sí vamos a ver la carrera porque tenemos un avión volando porque no nos ocupamos de cosas intrascendentes y nos ocupamos de lo principal ahí están los dos que hemos visto Roberto Eras Hernán Buenahora José María Jiménez los corredores que van pasando en los primeros lugares Manolo Beltrán igualmente se está empezando a poner tensa la carrera Hernán Rivera buenas tardes hola buenas tardes bueno pues el ataque selectivo en el primer kilómetro de esta subida que decían que era más duro lo hizo Unai Echevarría se fue a su rueda Gianni Faresín pero Roberto Eras no perdió en ningún momento el ritmo y ahí está el corredor Roberto Eras dorsal 27 del Kelme cabeza de carrera con buena hora aproximadamente a unos 5 metros Manuel Beltrán un poquito por detrás está José María Jiménez Joseba Beloki y el líder Ángel Casero que todavía intenta haciendo la goma y no quedarse un poco por detrás se queda Escartín con David Echevarría con Tocic y con Di Grande los demás ya se han quedado muy cortados la verdad es que la carrera ha estado muy rápida han llegado muy rápido hoy ha habido una fuga de 14 hombres que han hecho que el pelotón estuviera prácticamente enfilado todo el rato para intentar echarlo abajo llegaron a tener 3.50 de distancia llegaron solos prácticamente hasta el último alto del alto de la crehueta donde pasó primero Orlando Rodríguez y todavía si no abandona continuará siendo hoy el rey de la montaña las pensas de lo que pase en la llegada de hoy la carrera absolutamente rota 21 abandonos como decíais vosotros y Roberto Eras y buena hora cabeza de carrera unos 5 metros Manuel Beltrán que trata de llegar José María Jiménez con Joseba Beloki Ángel Casero el líder que aguanta y Fernando Escartín por detrás y ya se van quedando el resto la Iseca Echevarría Ivanov se van quedando por detrás pues acelera de nuevo Roberto Eras una vez que ha echado ligeramente la vista atrás ahí vemos a Fernando Escartín otro de los hombres que está teniendo problemas entre sus abandonos pues ninguno de los primeros en la general Ismail, Uriarte Fincaco, Esborada Durán, Andrea Perón o Ángel Edo han sido fundamentalmente los velocistas que ya bueno pues no van a tener ocasión de brillar en esta bota Cataluña los que nos han abandonado ahí tenemos a Fernando Escartín intentando enlazar seguro que por lo menos otra decena de corredores se baja en esta extensión porque esto que están viendo no es nada con lo que está cayendo en la parte de más arriba de esta extensión a ver que decir que se pongan el casco sí, sí, sí el casco pero no porque se caigan al suelo sino por lo que les cae encima ahí viene Ángel Casero defendiéndose el líder de la clasificación general justo delante de Fernando Escartín al que veían un poquito más atrás ahí el grupo que se está haciendo detrás de los dos hombres de cabeza que recuerden son Hernán Buenahora y Roberto Eras ahí viene Fernando Escartín Manolo Beltrán que estaba en ese grupito que justo veíamos aparecer delante de los corredores que les estábamos citando en estas imágenes y por delante pues sigue habiendo ese movimiento que nuestro compañero Ernest Rivera nos está comentando ahí están Roberto Eras la verdad es que están el pelotón muy cerquita Roberto Eras junto a él pues los hombres de Banesto ahí en los primeros lugares Manolo Beltrán José María Jiménez Hernán Buenahora que ha cedido un poquito de terreno también está Ángel Casero y Fernando Escartín que está llegando a ese grupo cuando se pasa la pancarta de los cinco últimos kilómetros es curioso ahí está Hernán Buenahora quedándose es curioso porque ha perdido venían con bastante retraso sobre el horario previsto y en la última hora de carrera pues han recuperado no sólo recuperado sino incluso mejorado lo del intermedio previsto por la organización 15 segundos hay de diferencia entre Roberto Eras y el líder Ángel Casero que ahora está teniendo también muchísimos problemas para mantener el ritmo apenas serán 18-20 con respecto a Fernando Escartín recordemos que el valenciano de vitalicio seguros tiene un segundo de ventaja tan solo sobre George Incapía al que no hemos visto por aquí por estos primeros corredores Abraham Olano al que tampoco hemos tenido ocasión de ver está a 4 segundos a 11 Serguei Ivanova al que hemos visto descolgarse Álvaro González de Galdeano está a 16 segundos lo mismo que David Echevarria de todos los que estamos viendo ahí el mejor clasificado por el momento sería Manolo Beltrán que está a 30 segundos y Pedro sí adelante en el grupo de detrás a unos 35 segundos está Roberto Laiseca está Ramón Chogontález de Arrieta se queda ahora buena hora le están pasando todos está también aquí George Tocic la presencia todavía de Aymar Zubeldia y un poquito por detrás Abraham Olano con Lanfranchi con Udo Bols y con Echevarria Olano pierde aproximadamente ahora unos 40 segundos con la cabeza uy está recuperándose ahora muy bien Ángel Casero observe como de nuevo se acerca al cuarteto que integran José María Jiménez Beloki Eras y ataca Manolo Beltrán el corredor jienense que vuelve a ponerle las cosas difíciles a un Ángel Casero que por el momento lo está haciendo muy bien no se está cebando en absoluto aunque ha llegado a tener 15 segundos perdidos pero observen como el valenciano de Vitalicio sube a ritmo los otros van subiendo de un modo mucho más explosivo les comentaba antes que vamos a ver la carrera porque tenemos tenemos avión y eso nos va a permitir verla pero claro los helicópteros no pueden volar y por ello no vamos a tener imágenes de helicóptero porque no solo el helicóptero que hace de relé de repetidor de las señales no puede volar con las condiciones meteorológicas que aquí arriba están sucediendo en estos momentos sino que tampoco el helicóptero el que lleva la cámara la huesca en la bola pues nos va a poder ofrecer imágenes de lo que está pasando en la carrera pero sí que tenemos las dos motos y también a nuestro compañero de Rivera subido en otra de ellas para poder contarnos lo que está pasando cabeza de carrera y lo tienen con el corredor del Euskadi Joseba Beloki y con los corredores de Vanesco José María Jiménez y Manolo Beltrán y con el de Kelme Costa Blanca Roberto ahora hablábamos de Roberto Heras y su punta extra traída del giro pero recuerden que Joseba Beloki viene de hacer cuarto en el Dófine cuando el que pega ahora un tirón fortísimo es José María Jiménez 6 segundos a Casero 12 segundos al grupo donde están Escartina han llegado la Iseca y Ramonchu con George Tochik y ahora va a llegar Aymar Tubeldia y enseguida los dos referentes de Buena Hora que va a perder ya casi 30 segundos que se ha hundido y Olano llega hasta la rueda de Buena Hora llevándose a Lanfranchi y a Udo Bols ahora mismo son 30 segundos los que pierden con la cabeza la rueda de Roberto era Ser a la buena pero claro hay que tener fuerza para seguirla ahí estamos viendo el grupo de Udo Bols que llega a la altura de Hernán Buena Hora como les decía Ernés con Lanfranchi con Abraham Olano bueno pues también se está defendiendo bien Abraham Olano y esto recuerden que es satisfactorio para lo que puede hacer Abraham Olano en el próximo Tour de Francia bueno de las otras noticias del ciclismo les iremos hablando después cuando acabemos la transmisión porque creo que hoy ahora lo más importante es estar atentísimos a lo que está sucediendo en la carrera por el momento las cosas no van rodando nada mal para Abraham Olano porque aunque pierda esos 30 segundos él en la general lleva 26 de adelanto sobre Manolo Beltrán y bastantes más sobre Roberto Eras 52 sobre Eras más aún sobre Velocchi y Jiménez y recuerden que mañana esto va a terminar en una cronoescalada y recuerden que este puerto es durísimo no es excesivamente largo porque son 7 kilómetros de ascensión desde que se deja la carretera general en el campo hasta que se llega a esta cima pero son rampas del 14 del 12 del 10% prácticamente continuadas sin apenas descansos y es un puerto duro 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 de los que de las mismas características se van a encontrar en el Tour de Francia los habrá más largos evidentemente pero la dureza también los habrá más duros pero la dureza de este es equiparable a muchísimos de los que allí van a subir bueno vemos actuaciones de hombres que van a estar en el Tour porque los que van en este grupo probablemente Lanfranchi también pero tanto Olano como Buenahora como Udo Vols serán corredores importantes en el próximo Tour de Francia incluso Vols pues al no tener ni a Ulris ni a Riz en el equipo Telecom pues será teóricamente uno de los hombres que mejor tenga que ir siempre en las etapas de montaña por lo tanto un grupo de cuatro que es importante de marcha como decía Arnés aproximadamente a un medio minuto de la gente de cabeza hay otro grupo intermedio en el que están Fernando Escartín Ángel Casero etcétera y luego los cuatro de cabeza con Manolo Beltrán con José María Jiménez con José Abeloqui y con Roberto Eras adelante Arnés están recuperando por detrás a marchas forzadas ahora mismo pasa Casero a seis segundos del grupo delante pero es que ya han llegado Toching ya ha llegado Roberto Laiseca Escartín que parece que se recupera y Ramoncho González Arrieta ahora un poquito por detrás a catorce segundos llega Aymar Zubeldia y me espero si queréis a Abraham Olano es que efectivamente las primeras rampas eran tal vez las más duras si el primer kilómetro era el peor y luego entre la pancarta de cinco kilómetros para meta y a cuatro con unas rampas del catorce del doce por ciento permanentemente durante los dos primeros kilómetros y medio luego ataque de Jiménez otra vez el Chava que está hoy pues un poco a sus anchas sacando sus mejores cualidades y ahí le estamos viendo en este nuevo ataque que está lanzando al corredor Roberto Heras de Josema Veloc y el otro su compañero Manolo Beltrán realmente Vanesto está jugando con dos hombres y esto pues les otorga una confianza en esta lucha que están manteniendo por cierto ahora Manolo Beltrán es el que lanza el ataque también tiene que responder Roberto Heras no puede dejar que ninguno de ellos se vaya porque cualquiera de ellos es lo suficientemente peligroso como para virlar el triunfo de etapa hoy o como para clasificarse óptimamente de cara a la general simplemente una nota respecto al Stule ya saben que abandonó ayer esta mañana pasado pues una serie de reconocimientos en Pamplona y de momento lo que podemos decir es que tiene una gastroenteritis acusada a través de un virus bueno como él dice de un bichito que se le metió en el estómago y bueno de momento cuatro días de descanso y luego vuelta al entrenamiento en principio estará en la salida del próximo Tour de Francia el día 3 de julio cuando comience el Depuis de Fou la ronda francesa tercera tentativa de Jiménez lo que pasa es que son ataques brevísimos los que está protagonizando el Abulense y Ramón lógicamente Vanesto lleva a dos hombres ahí en ese cuarteto y deben jugar a la táctica de equipo Arnés sí pero esos ataques de Jiménez no hace que se vaya del grupo de cuatro pero sí está matando a los de atrás que por un momento los tenían a 4 o 5 segundos y se ha vuelto a ir la diferencia ya a 10 con esos ataques en la última referencia era 30 Olano pero era antes del ataque de Jiménez ahora se habrá quedado más atrás cada vez que se va acercando fundamentalmente Casero se produce ahí un ataque y vuelve a distanciarse el Valenciano que insisto no debe cebarse en absoluto porque él también es un magnífico contrarrelojista la etapa de mañana favorece más los intereses suyos que los de Manolo Beltrán o los de Roberto Heras ahí tienen a Casero con 14, 17 segundos Casero, Escartín y Ramoncho González Arrieta son los que están ahí que por lo tanto en esta situación mantendría el liderato además por delante posón George Tocin y el otro corredor es Roberto Laiseca del equipo Euskaltel Euskadi que tiene a tres hombres situados en la cabeza de carrera magnífica como viene siendo habitual a lo largo de estos dos últimos meses de competición la actuación de los hombres que dirige Julián Gorospe y ahora otra vez Manolo Beltrán el que tensaba el grupo de cabeza y otra vez Roberto era respondiendo que paliza se está pegando el de Béjar en este intento de que los dos hombres que dirige José Luis Jaimerena no le dejen en la lucha que mantienen fundamentalmente contra él mientras tanto José Robellochi pues sigue manteniendo una tranquilidad que le puede deparar buenos resultados al final porque los otros tres se están pegando una buenísima paliza esto que le está pasando a Roberto Eras pues es lo que el año pasado le sucedía a los hombres a los hombres de Vanesco cuando en la vuelta ciclista a España tanto él como Chechu Rubiera como Marco Serrano como Fernando Escartín intentaban ir contra Abraham Olano vuelve a recuperar la primera posición en el grupo de cabeza Roberto Eras estos son Tochi Ramoncho González Arrieta Roberto Laiseca Ángel Cáser y Fernando Escartín el grupo que marcha pues ahí veían los que marchan delante en este periodo son 15-17 segundos aproximadamente la ventaja que hay 18 segundos me dice nuestro realizador pues eso por ahí anda esa diferencia que se mantiene cuando faltan unos 2 kilómetros y medio para la conclusión de la etapa y otros 18 al grupo de Olano son por lo tanto 36 segundos de Olano a la cabeza de carrera 18 segundos entre Casero y Olano esa referencia también hay que tenerla muy en cuenta pero está sufriendo el corredor de Albalat de Thrun Yers para mantener el ritmo que en ese quinteto va marcando George Tosnit la situación si es capaz de aguantar ahí le viene muy bien porque Tosnit es un buen escalador y lo va a llevar a una buena marcha hasta la línea de meta Ángel Casero mira ahí para cercheverarse de por donde viene Roberto Heras y de nuevo el ataque del gianense Manolo Beltrán rápidamente tras él Heras, Jiménez y Velocchi está reaccionando Heras extraordinario a todos los ataques vamos a ver si esto no lo puso en la parte final atentos a Velocchi decía eso iba a decir Cateto sabe lo que que está reservando fuerzas y además es una pena ver como en una situación tan límite de la etapa de una etapa de altísima montaña en la etapa reina de esta vuelta a Cataluña habiendo como hay tres hombres de los Caltele Euskadi en la parte delantera de la carrera este equipo ni siquiera haya contado para la dirección del Tour de Francia digo de ponerle como reserva ya ni siquiera de incluirle si quieren en los cuatro que han ido por invitación tres en total Roberto Laiseca Ramoncho González ah bueno y ahí viene ahí viene Castresano efectivamente cuatro entre los cuatro ocho y trece corredores no es Aymar Tubeldia ah Tubeldia es verdad pero es Aymar Tubeldia cuatro entre los trece corredores que son cabeza de carrera y para el Tour de Francia ni siquiera han contado los hombres del equipo que dirige Julián Gonosco ya tenemos también como han visto imágenes desde el helicóptero porque han mejorado muchísimo el tiempo en esta parte final ha dejado de llover ha dejado de granitar las nubes se van abriendo un poquito y poquito a poco pues vamos viendo lo que está sucediendo en la carrera bueno pues yo creía que habíamos visto un plano de helicóptero pero no lo hemos visto o sea que no tenemos helicóptero adelante Ernest última referencia 21 segundos de los de arriba al grupo de casero 52 al grupo de olano se han abierto se han abierto ahí en este último kilómetro los ataques que están lanzando atención al Chava Jimmy se ha quedado ahí un poquito para sorprender ahí va 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 se ha frenado en el último momento pero se ha frenado un poco por la moto también que no sé dónde iba ahí en ese momento bueno pues dos kilómetros para el final Velocchi que va vigilando cuál es el movimiento que desde detrás intenta hacer José María Jiménez han abierto mucho hueco con respecto a Abraham Olano ahí los vamos a ver ya pasando también al grupo de Olano bajo la pancarta de dos kilómetros un buen instante para tomar la referencia es Ángel Castresano era Castresano el que va en el grupo 42 segundos Abraham Olano y Udo Bolos que marchan ahora a 42 segundos del grupo de Manolo Beltrán de José María Jiménez de Joseba Velocchi y de Roberto ¿no? sí, Ernest Castresano va en el grupo de Olano pero Aymar Zubeldia va en medio va solo o sea que hay otro más hay otros cantos de los cadenes entonces son 5 y no 4 son 5 y no 4 los hombres que van entre los 14 primeros de la situación provisional de la etapa pues ya les ocurrió también la bicicleta vasca y hay muchas carreras está a punto de lanzar además con el grupo de Ángel Casero el grupo de Fernando Escartín ahí le tiene a Aymar Zubeldia llegando también como Ernest nos comentaba creíamos que era uno en lugar de otro pero no que son los dos todos teníamos razón y ahí le tienen volviendo también a incorporarse al grupo es decir que Ramonchi González Arrieta Roberto Laiseca Ángel Castresano Aymar Zubeldia y Joseba Velocchi los 5 están ahora segurados en las primeras posiciones con qué facilidad con qué facilidad ha llegado Aymar Zubeldia al grupo de Casero y ahí tenemos a Jiménez con unos afanes atacantes realmente encomiables cuando estamos apenas a kilómetro medio para el final ahora Manolo Beltrán qué paliza le están pegando a Roberto Eras que está respondiendo con una seriedad impresionante con una fortaleza física incuestionable a los ataques que le están haciendo los hombres de Vanesto que están comportándose yo creo que en su mejor día a lo largo de la presente temporada no han ganado muchas carreras la última la Dunayosa cuando ganó la clásica de los Alpes y la verdad es que su comportamiento el comportamiento de los hombres de Vanesto está siendo excepcional en esta etapa y no menos excepcional el de Josefa Beloki y sobre todo el de Roberto Eras respondiendo sin cesar a uno y otro ataque pues yo creo que ya una docena de ellos entre los dos lo han lanzado en los 6 kilómetros que van desde que bueno un poquito menos 5 kilómetros aproximadamente desde que estos corredores quedaron solos en la cabeza de carrera Manolo Beltrán que va a la caza y captura que sería su segundo triunfo como profesional ya venció en la vuelta a los puertos del año 97 ahí tenemos al corredor jienense ahora situado detrás de Roberto Eras al que le dejan toda la responsabilidad cuando están a punto de cruzar como ven bajo el arco de los últimos mil metros todavía les queda una subidita primero hay 500 metros prácticamente llanos bueno siempre tendiendo hacia arriba pero sin demasiada dificultad y luego si los últimos 500 metros de la etapa pues vuelven a tener otra consideración ahí tienen a Ramón Chugonzález Arrieta el corredor del Euskaltel de Euskadi con Ángel Casero con Fernando Escartín y con George Totching los cuatro hombres eran cinco los cuatro ahí va también el Roberto Laiseca el otro corredor del conjunto Euskaltel-Euskadi que de momento parece que ha cedido y tampoco Aymar Zubeldia que estaba muy feliz de ellos se va a llegar atención nuevo ataque de José María Jiménez estamos apenas a 700 800 metros de la conclusión de la etapa y nuevo ataque de José María Jiménez que busca su victoria en esta etapa reina de la Vuelta Antiquista que recuerdan estas imágenes a la laguna negra hace un par de temporadas pero la atención que Roberto ahora se ha respondido inmediatamente también Manolo Beltrán todavía nada está dicho Manolo parece que no puede pero Roberto sí Roberto sí que puede y ahí se vuelven a juntar dos hombres que tantas veces comparten cabeza de carrera han determinado recuerdan la Vuelta a España del año pasado o la del año anterior donde atención que Manolo Beltrán parecía que no podía pero lo que iba a rematar el ataque de José María Jiménez es bellísimo este final de etapa fundamentalmente por estos tres hombres también el buen comportamiento de Joseba Beloki pero ha ido un poco más a la expectativa ahí metido entre los de cabeza pero lo que el Chava y lo que Manolo Beltrán están intentando con Roberto Heras llega otra vez Beloki están intentando digo contra Roberto Heras pues es precioso es de una belleza ciclística impresionante y el comportamiento de los dos van a estar y el del hombre de Calmecosta Blanca pues es de esos que hacen auténtica afición al ciclista nos ha respetado la lluvia pero vamos a ver si Beloki que insisto viene de hacer cuarto en el Dófine es capaz de aprovechar el hecho de haber tenido menos responsabilidad en todos estos kilómetros de su vida el joven corredor que dirige Julián Gorosti Caseros, Cartín Ramoncho González Arrieta y George Toching son los hombres los cuatro hombres que figuran en este grupo ha apretado el austríaco un poquito y Ángel Casero pues que cede cede pero en cualquier caso el comportamiento del valenciano de Vitality y ahí va Beloki vamos a ver porque va a reaccionar inmediatamente también Roberto Heras lo mismo que el Chava y de Manolo Beltrán vamos a ver yo creo que el más rápido de todos es Roberto Heras lo que no sé es cómo estará de fuerzas a estas alturas después de la palita que se ha pegado pero va a pasar Roberto Heras se queda Beloki y Roberto y el Chava se van a jugar una vez más una victoria en una etapa de una vuelta ciclista que acaba en alto Roberto ha cerrado no, Roberto ha mantenido lo que pasa es que bueno, ahí han tenido de todo lo que pasa es que el Chava yo creo que se ha empeñado de entrar por donde no cabía y Roberto ha mantenido permanentemente la alineada luego veremos porque habrá indudablemente quejas y protestas por parte de José María Jiménez y ahora veremos repeticiones para asegurar lo que hemos dicho y ahí viene y ahí viene Ángel Casero Ángel Casero y Ramón Chugonzález Carrieta que hacen su entrada a 48 segundos nuevo líder Beltrán nuevo líder por tanto sería Manolo Beltrán el quienense del conjunto Van Eston vamos a seguir atentos a los diferentes pasos por línea de meta y luego buscaremos protagonistas aquí para dialogar con ellos en la parte final ahí llegan Aymar Zubelia y Roberto Laiseca que son los que van a llegar ahora a 1 minuto y 13 segundos fenomenal otra vez el conjunto del equipo Escaltel Euskadi que ahora ha vuelto bueno ha entrado ahora el grupo de Abraham Olano ahí a 1 minuto y 23 segundos con Udo Valls con Hernán Bonahora Abraham Olano y el quinto de los hombres Ángel Castresana del conjunto Escaltel Euskadi bueno pues prácticamente la carrera está en esto porque a partir de ahora van a haber muchas diferencias de tiempo y esto naturalmente pues va a hacer que no tengan una trascendencia de cara a la clasificación general lógicamente tampoco de cara a la clasificación de esta etapa pero ha sido una etapa muy bella ahora entra Orlando Rodríguez por ejemplo tenemos la repetición de la llegada y ahí sí que le cierra un poco Roberto pero a partir de ahí Roberto mantiene la línea recta yo creo el Chava intenta meterse por donde no tiene sitio y veremos lo que dicen los jueces al final que son los que tienen la última palabra José María Jiménez entra quejándose y protestando en la línea de meta a ver si tenemos la oportunidad de hablar con ellos dos con el Chava y con bueno con los tres habría que hablar con el Chava con Roberto Eras y con Manolo Beltrán bueno ahí estamos viendo la repetición de la llegada esos últimos metros entre Roberto Eras y José María Jiménez estas ya son de nueve imágenes en directo que en la línea de llegada han seguido llegando hombres esquinas al Merón y vano Roberto Conti ahora llega Echevarria a 2'59 David Echevarria el que acaba de cruzar la línea de meta bien vamos con la publicidad bueno pues vamos con todo ahora con todo lo que nos queda que son las entrevistas clasificaciones etcétera y bueno para empezar ya tenemos aquí con nosotros a José María Jiménez han llegado muy poquitos corredores a la línea de meta yo no sé si más de 40 hasta estos momentos habrán finalizado de su participación en esta etapa pero antes de Ramón ¿cómo queda la clasificación general oficiosa en estos momentos? pues la clasificación general oficiosa y salvo error de omisión nos presenta a Manolo Beltrán en la primera posición con 12 segundos de ventaja sobre el hasta hoy líder Ángel Caser la tercera plaza es para el vencedor al menos hasta el momento de la etapa Roberto Eras a 32 segundos la cuarta para Joseba Beloki a 37 segundos la quinta es para George Tosnig a 41 segundos la sexta para José María Jiménez con el que Charlaraz estuvo en unos instantes a 43 segundos séptima posición para Abraham Olano a 50 segundos bien pues no hay nada mejor que ilustrar esta entrevista que ahora vamos a empezar lo primero recordándoles cómo ha sido la conclusión de esta etapa porque ahí podremos ver pues cómo Roberto Eras pasa adelante de José María Jiménez y podremos escuchar la opinión del Chava con respecto a lo sucedido bueno son los últimos metros de la etapa ahí primero Roberto Eras cuando ya José María Jiménez levanta el brazo protestando luego pondremos una repetición un poquito más larga para verla en toda su extensión ¿qué te parecen estas imágenes así recién vistas? bueno yo me tengo que dedicar a intentar ganar la etapa no he podido y llevo que ahora la decisión tiene que ser de los jueces no estoy lo suficiente preparado para opinar sobre si me ha tardado o no lo que pasa es que también estaban esos pivotes naranjas que también molestaban ahí bueno sí yo creo que tampoco lo he hecho intencionadamente pero bueno yo creo que hay un reglamento y si algo tiene que cambiar yo creo que son los jueces los que tienen que decidir ahí junto a los jueces está José Luis Jaime Merena como director del equipo de Anesto bueno al margen de esto que no somos nosotros tampoco los que tenemos que decidir al respecto bueno te da gusto volver a sentirse ahí entre los primeros y a nosotros nos da gusto volver a verte ahí entre los primeros peleando por una etapa bueno sí después del giro necesitaba sobre todo pues estar aquí con los primeros la verdad que tampoco venía mucho grado para estar ahí pero bueno yo creo que con un poquito de esfuerzo sobre todo pues al ser 5 kilómetros pues he hecho lo posible por estar ahí ¿Era dura la subida? bueno sí al principio era muy dura y sobre todo pues todo el ritmo durante toda la etapa ha sido fuertísimo y con los otros dos puertos hoy venía la gente muy castigada os salvasteis de lo que estaba cayendo aquí en la parte final porque caía el chupo y de punta piedras y vosotros la verdad es que os habéis mojado un poquito pero no demasiado ahí está de momento el provisional ganador de la etapa no han sido demasiado malas para lo que podían haber sido las condiciones de la etapa bueno sí como faltaban 15-20 kilómetros por donde pasamos por Andorra pues la verdad que estaba dando tiempo muy malo y bueno al final nos hemos salvado que es lo importante bueno Chava ahora que no digo ahora que de la etapa mañana correrás o te irás o qué vas a hacer ¿cómo? correrás mañana te irás o vas a concluir la volta sí mañana intentaré hacer lo mejor posible con una escalada y bueno yo veo que queda también poco para el campeonato de España y bueno vamos a ver si podemos estar ahí con los primeros otra vez por cierto ya que estamos viendo imágenes de esta parte final de la extensión ahí está uno de los múltiples ataques es que tú y Manolo Beltrán en lanzaste a Roberto Heras ha sido precioso el final de etapa bueno ha sido bonito precioso para los que lo hemos visto la verdad es que hemos intentado sobre todo luchar por la etapa pero bueno yo creo que Roberto está muy fuerte y no hemos podido los dos con él se ha respondido a todos ha estado extraordinario sí está fuerte y ya se ha visto durante toda la etapa que el equipo estaba pues con intención de que ganara él y yo creo que también se lo merece el equipo porque ha trabajado durante toda la etapa y Manolo Beltrán también que está preparando el Tour y que afortunadamente parece que está encontrando su punto de forma bueno pues sí Beltrán está muy fuerte y bueno vamos a ver si sigue así esta trayectoria sobre todo para intentar hacer buen Tour de Francia claro no creo yo que les importe mucho mojarse a los que están ahí porque ya están bastante mojaditos de lo que ha caído decíamos que el campeonato de España que además es bonito para sus características para los hombres que andáis bien en terreno de montaña no es que sea montañoso pero es más o menos parecido a la primera etapa de la vuelta del año pasado y hay momentos sin lugares para la batalla bueno sí hay un puerto bastante duro la segunda categoría se acende tres veces y yo creo que con 240 kilómetros y con ese calor pues se hará muy duro esta es la provisional clasificación de la etapa Roberto Heras en el mismo tiempo José María Jiménez a dos segundos Beloki a seis Manolo Beltrán y a 39 segundos George Tochin en el mismo tiempo que Ángel Casero el Castaño era líder de la clasificación bueno vamos a despedir esta entrevista con José María Jiménez que vas a hacer después del campeonato de España descansar sí descansar preparar descansar para preparar el final de temporada descansar que a estas alturas después de lo que llevas corrido aparte del cansancio físico el cansancio mental que viene bien olvidarse una temporada del ciclismo y ver el Tour por la tele ¿no? pues sí el cansancio mental pues en el ciclismo fatiga bastante porque todo el día aquí corriendo y sobre todo con el riesgo que hay acabas un poco cansado bueno Chava pues nada a cuidarse y a preparar la Vuelta a España que es tu carrera del año sobre todo ¿no? sí, sí es la Vuelta que más intusión me hace muchas gracias muchas gracias que vaya bien hasta luego hayan visto mientras tanto clasificaciones Ramón se ha pegado una carrera para fijarse ahí donde están los jueces ¿alguna novedad? no, bueno intentaba enterarme más o menos de cuántos hombres habían llegado hasta el momento cuando pasan este grupo último que ha llegado lo ha hecho a 13 minutos y 18 segundos pero bueno todavía es muy prematuro para hacer esa precisión los jueces están más interesados como es lógico por el momento de saber exactamente el hombre que llega quién es y a cuánto tiempo ahí está la general que ha hecho Ramón Piparro o sea que todo quiere decir que es oficiosa evidentemente porque los que tienen el cronómetro son los jueces y habrá que esperar a lo que ellos dictamine siempre suele haber algún segundo arriba o abajo eso es lógico pero bueno vamos a recordar que primero es Beltrán después del triunfo que ha obtenido Roberto Eras el corredor salmantino ahí estamos viendo de nuevo esos últimos metros toca incluso uno de los conos José María Jiménez yo también soy de la opinión que él ha querido pasar por donde no podía porque Roberto desde estas imágenes al menos no se aprecia que se vaya a entrar ahí solamente hay un instante justo cuando empieza la arrancada Jiménez que no por mala idea sino simplemente por el gesto de ir torciéndose encima de la bici parece que se esté un pelín a la derecha pero luego ya en cuanto son los últimos metros ahí sí que mantiene una posición recta y nace aquí Manolo Beltrán por lo tanto eso que acabamos de ver por favor perdón Roberto Eras Roberto Eras eso que acabamos de ver prepárenlo otra vez porque eso inmediatamente Roberto asómate aparte de los saludos asómate y ve esto por favor estamos viendo los últimos metros hay una ley no escrita además que el que va primero es el que manda y el que lleva la posición ahora hablaré con Roberto Eras cuando se pongan los auriculares y el micrófono y enseguida dialogaremos a ver qué opina qué opina de esto bueno pues qué opina señor Eras de lo que acaba usted de ver bueno yo yo mantenía mi mi posición y bueno si ella se quiere meter por dentro pues yo lo que está claro es que no le voy a dejar pasar que pase por otro lado a mi la verdad es que eso me parece ya le decía José María Jiménez y te lo digo a ti ahora que la mala suerte para él era que estaban esos pivotes rojos porque también se los encontró de repente pero yo creo que sí que mantienes la línea recta los jueces decidirán que no somos nosotros quien para ello pero bueno mi opinión que ya quedó constatada en el mismo instante en que se estaba produciendo es lo mismo que acabas de decir bueno pues Eras el gran favorito por eso te entrevistábamos esta mañana y te tenemos que entrevistar otra vez al acabar porque hiciste buenos los pronósticos sí a pesar de bueno aunque haya ganado no me he notado todo lo que quisiera pero bueno al final he podido ganar y bueno mañana hay una etapa muy importante de cara a la general hay Manolo Beltrán que ha tenido más 30 que hacen también y que es el nuevo líder vaya paliza que te han pegado entre él y el Chava si la verdad es que entre ellos dos bueno pues yo se va a Beloki no podía bueno colaborar conmigo y entre ellos dos pues me han dado mucha guerra ahora bueno pues me gustaría un poco dedicar este triunfo a Manolo que en paz descanse que bueno que estamos muy tristes todos por su por su accidente y bueno que esta victoria se la dedico a él y que bueno que lo sentimos mucho todos y bueno que para él es esta victoria todos lo sentimos mucho es el primer triunfo de un corredor español desde el pasado sábado en que falleció Manolo San Roma y mira no me esperaba yo esta dedicatoria de Roberto Horas pero siendo como es Roberto pues no podía ser de otra forma y me alegro muchísimo de ella la general Manolo Beltrán primero mañana hay una crono escalada tú vas a luchar en la crono escalada por ver que puede pasar no hay muchos segundos de diferencia son 14 kilómetros duros en la rabasa si por supuesto que intentaré bueno luchar por la general por la etapa también por supuesto y bueno a ver si podemos aprovechar este momento que tengo de forma es un poquito afónico no no el esfuerzo un poco de puerto y el mal tiempo que ha hecho al final luego como decía José María Jiménez pues para ti más o menos lo mismo después del campeonato de España el domingo que se presta también bastante a tus características pues descanso si ya aquí he venido bueno pues un poco para aprovechar el momento de forma que tengo de tiro y el domingo ya pues acabar acabar el primer ciclo de temporada para preparar la vuelta a España que también muy con mucha ilusión los últimos cuatro finales en alto que había habido en carreras en España se los había llevado Fernando Escartín ya has venido tú que venías de ganar a taparrina del Nino a ganar la reina de la vuelta y a quitarle a Fernando que parece que empieza a estar bien de cara al Tour esta taza ¿no? sí, a Fernando sí, a Fernando le ocurre que todavía no está al 100% y bueno y tampoco se le puede pedir que gane que gane todo antes del Tour y bueno con que llegue al Tour en buenas condiciones pues para él lo veo que es suficiente muchas gracias Roberto y enhorabuena por este tercer triunfo del año ¿no es? sí, el tercero los tres importantes ¿no? en Amoravieta en Amoravieta sí, Amoravieta la atapa reina del giro y la atapa reina de la vuelta gracias Roberto Eras vamos a ir empezando a concluir no son muchas las cosas que nos quedan ya para poner el punto final Ramón no, insistir un poco en que se presenta emocionantísima no se pierdan la contrarroga de mañana porque hay muchos hombres en un auténtico pañuelo recuerden líder es Manolo Beltrán a solo 12 segundos está Ángel Casero la tercera posición para Roberto Eras a 32 segundos la cuarta para Velocchi a 37 la quinta para Tosnig a 41 la sexta para Jiménez a 43 y Abraham Molano está a 50 segundos habrá que prestar atención por lo tanto a lo que puedan hacer los dos mejores especialistas en la lucha contra el crono de los siete que he nombrado Ángel Casero y Abraham Molano lo hemos podido tener porque no ha dado tiempo porque el podio no ha tardado más de la cuenta nuestro buen amigo Manolo Beltrán que es el líder de la general recuerden que mañana en torno a las 4 y media 5 menos 20 estaremos con ustedes en la última etapa que será definitiva de la vuelta de la carrera hasta mañana buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video